Hola, bienvenidos a mi canal, soy Hugo García y si no me conoces puedes teclear en Google Hugo Vitruvioarte para saber más sobre mí. Hoy vamos a hablar sobre Rafael Sancio, uno de los artistas más importantes del renacimiento italiano. El gran Rafael nació en Urbino en 1483. Era hijo de Giovanni Sancio, un pintor de frescos que también era poeta y que había servido en la corte de los Montefeltro en Urbino. Desde muy joven, Rafael siguió los pasos de su padre y mostró un gran talento para el arte. Cuando el progenitor falleció, el joven solo tenía 12 años, pero ya contaba con una primera enseñanza artística sólida. Pero a pesar de que su padre fuera probablemente uno de sus primeros maestros, el principal maestro de Rafael fue Pietro Perullino, que influyó también notablemente en su obra. El primer encargo de Rafael del que existe documentación es el retablo de San Agustín de Città di Castello, del que se conservan fragmentos dispersos en diversas localizaciones. A los 17 años se traslada a Florencia, donde empieza a desarrollar su propio estilo. En aquellos años, la ciudad de la Toscana era el lugar ideal para un joven aspirante a pintor, puesto que allí se encontraban artistas de la talla de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, cuyos trabajos en el Palacio Vecchio impresionaron al joven Rafael. El estilo que empezó a desarrollar entonces el joven pintor es una combinación entre una perfección técnica de corte clasicista y una gran expresividad ligada al humanismo imperante. En 1508 fue llamado a Roma por el Papa Julio II con la misión de decorar las estancias del Vaticano, donde el pintor ejecutó algunas de sus obras maestras, como la magnífica Escuela de Atenas o la Disputa del Sacramento. En Roma trabajó también en la Villa Farnesina, además de colaborar como arquitecto en el diseño de la Basílica de San Pedro. Hace unos años realicé dos vídeos sobre las estancias de Rafael. Si quieres volver a verlos o si en su día no los viste, os dejo el enlace por aquí arriba y también en la cajita de información por aquí abajo. El talento de Rafael como retratista queda patente en obras como el Cardenal, realizado hacia 1510 y 1511, donde el pintor plasma los tornasoles de la tela al más puro estilo de los venecianos. En el retrato de Baldassare de Castiglione, pintado hacia 1515, Rafael vuelve a hacer gala de su talento como retratista al representar al humanista contra un fondo neutro de tonos apagados que hace destacar su penetrante mirada. El retrato es de tres cuartos y recuerda a los de Leonardo da Vinci. La pincelada también está influenciada por la escuela veneciana. Castiglione y Rafael eran grandes amigos. El pintor los retrata como todo un humanista, ataviado elegantemente y con la mirada inteligente clavada en el espectador. Otro importante retrato de Rafael es el de Julio II, que rehúye la tradicional manera de representar a los papas de perfil y plasma a Julio II sentado con una actitud que casi parece pesarosa o al menos meditativa. El pintor capta a la perfección la psicología del pontífice y lo muestra como un ser humano corriente. También existe un elemento simbólico en esta obra que hace referencia a la familia de Julio II, los de la Robert, se trata de las bellotas que aparecen en la silla del Papa. Existen dos retratos femeninos muy interesantes en la obra de Rafael. Uno es la dama de Lala, ejecutado hacia 1516, que nos muestra a una mujer vestida a la última moda del Renacimiento italiano y que cubre su cabeza con un velo blanco. El dominio del color del que hace gala el pintor es absoluto, y el conjunto desprende una gran serenidad, como sucede también con el retrato de Castiglione. Por otro lado, la quietud de la dama contrasta con los pliegues de la ropa que otorgan un punto de dinamismo al retrato. El otro espectacular retrato femenino de Rafael es la fornarina. La mujer retratada parece ser la misma que la dama velada. Algunos autores la han identificado con la amante de Rafael, Margarita Lutti, conocida popularmente como la fornarina, por su condición de hija de panadero. Este retrato es uno de los más famosos de Rafael. En él aparece la mujer con la parte superior del cuerpo desnuda, solo cubierta por unas erosas telas transparentes. La perla que la joven lleva engarzada en el turbante que le cubre los cabellos parece corroborar la identidad de la retratada, pues Margarita significa perla en divierno. En el brazalete que adorna su brazo izquierdo puede leerse Rafael Urbinas, es decir, Rafael de Urbino. En cuanto a su trabajo religioso, Rafael es autor de obras tan importantes como la Transfiguración, encargada por el cardenal Gide de Medici para la Catedral de San Justo de Narbona en Francia. El cuadro nunca fue enviado a su destino y fue entregado como regalo a la iglesia de San Pietro y Montori. La obra se divide en dos secciones. La superior muestra a Cristo en gloria entre dos profetas, Moisés y Elías, mientras que la inferior plasma la escena del niño endemoniado que es curado por Cristo. La Transfiguración constituye la última obra pintada por Rafael. El tema religioso más repetido en la producción de Rafael son sus Madonas, tema del que realizó más de 20 versiones, que caracterizan por su belleza, su espiritualidad y su humanidad. Ejemplos de esta iconografía son la Madonna Sistina, la Virgen de la Silla o la Bella Jardinera. Las Madonas de Rafael son obras maestras de la belleza, que capturaba de manera idealizada a través de la Virgen María con un realismo asombroso. Para llegar a este ideal, cogía las partes más bellas de una mujer que se identificaba en sus Madonas. A diferencia de Botticelli, que partía de un modelo de mujer bella, Simoneta de Sputzi, y a partir de su imagen creaba un modelo de belleza ideal. Rafael transmite la espiritualidad de la Virgen con una gran sensibilidad y la hace accesible y cercana a los espectadores. La Madonna Sistina es una de las obras más famosas de Rafael. No tanto por su iconografía principal, la Virgen con el niño en sacra conversación con el Papa, Julio II y Santa Bárbara, como por los angelitos que aparecen en la parte inferior de la composición. La escena se abre mediante un cortinaje que le da un carácter muy teatral. Los personajes se encuentran en un espacio con una atmósfera celestial. Por último, destacamos las escenas mitológicas, un género muy cultivado durante el Renacimiento. La Galatea, pintada en 1514 y el Parnaso de 1510-1511 destacan especialmente. El triunfo de Galatea es un fresco pintado por Rafael entre 1510 y 1511 para la Villa Farnesina. En esta obra, la Nereida Galatea, que ocupa el centro de la composición, representa el triunfo del amor platónico frente al amor carnal. La Nereida está rodeada de pritones, nereidas y otras criaturas marinas que, víctimas de los trispaderos de varios cupidos, se lanzan al goce sensual en movimientos muy dinámicos y contrapuestos. Galatea forma un contrapuesto que contrasta con su serenidad. Mira hacia la izquierda, donde podemos ver el único cupido que reserva sus flechas para la mejor ocasión. Rafael murió en Roma en 1520 a la edad de 37 años. Según Basari, su prematura muerte, en un viernes santo, 6 de abril de 1520, se debió a una noche en la cual tuvo excesivas relaciones sexuales con la jornarina, tras lo cual enfermó con fiebre y, al no confesar a los doctores la verdadera causa, no le fue administrado el cuidado correcto lo que causó su muerte. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en pulsar el pulgar hacia arriba. Y si quieres ver más contenido sobre historia del arte, no dudes en suscribirte a mi canal y pulsar la campanita. Hasta el próximo vídeo.